Sus películas posee el récord Guinness por la filmación más larga, 400 días en total para Ojos Bien Abiertos, la última cinta que realizó. Y de Mick Jagger, entre los múltiples datos que vuelan este día en Internet, destaca el de que aún a sus 79 años, en cada uno de sus conciertos recorre algo así como 20 kilómetros entre bailes y coreografías. En tanto, Google rinde homenaje en su doodle del día a los tambores metálicos o steelpan, un instrumento musical de percusión hecho de metal y único instrumento acústico inventado en el siglo XX. El homenaje obedece a que un día como hoy, pero de 1951, en el Festival de Gran Bretaña, este instrumento fue presentado al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx